El día está hermoso Me voy pa' las sierras Montado en mis ansias Pronto he de llegar Y bajo los sauces Con leñita seca Armaré un resgoldo Que me hará matear Iré donde el aire Uy, suave ese aroma Con la peperina Que voy a juntar En el senderito De piedras ariscas Buscando la altura Me haré descansar Linda es mi provincia Tierra cordobesa Llena de fragancias Y pueblos al sol Voy rumbeando lindo Ya no tengo pena Y con mi guitarra Le canto al amor Voy rumbeando lindo Ya no tengo pena Y con mi guitarra Le canto al amor Y no prendamos fuego negro Cuidemos la sierra Se ven los changuitos Que van con los bullos Las alforjas llenas Y metas silba Voy a contagiarme Con las carcajadas Que los arroyitos Dejan al pasar Linda es mi provincia Tierra cordobesa Llena de fragancias Y pueblos al sol Voy rumbeando lindo Ya no tengo pena Y con mi guitarra Le canto al amor Voy rumbeando lindo Ya no tengo pena Y con mi guitarra Le canto al amor 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 Le canto al amor